Yo creo que va a ser interesante, en Twitter ponía una eventual alineación. No porque sepa nada al respecto, pero si Holand quisiera utilizar futbolistas que no han sido titulares para refrescar, Iván Murillo, Iván Vázquez Mellada en la portería, Gil Burón como lateral por derecha, el caso de Pedro Hernández con Ramiro González en la central por izquierda, Osvaldo Rodríguez, como volante por derecha Ángel Mena, perdón, el avión Ramírez, Fidel Ambrís con Luis Montes, por izquierda pondría Elías Hernández, como centro delantero y pondría dos puntas, pondría a Gigliotti con Ormeño. Sé que no ha jugado con dos puntas, pero bueno, ves el plantel y tampoco es malo, o sea, no es, me parece que hay jugadores interesantes, creo yo, no sé ustedes qué opinen. Sí, el tema de derrotación, yo no sé qué tan conveniente sea, seguramente ahí es más en confiar en el jugador. Yo creo que no lo hará, ¿eh? Sí, yo también no creo, es más, es confiar en el jugador, si alguien dice, no sé, digamos Mena, ¿no?, que es el, o Tecillo, que fue a jugar la eliminatoria y luego vienen más partidos de eliminatoria y demás, y a lo mejor si platicando y hay confianza y dices, bueno, hoy puedo descansar, o hoy te conviene que descanse, está bien, ¿no?, pero, pero, este, ya que sea con intención de darle rotación a este equipo, yo creo que no, porque ya vas, ya encontraste tu equipo base, ¿no?, si acaso nada más van a cambiar uno o dos jugadores, pero tu equipo base ya lo encontraste, que no es, de repente hay equipos que se pasan y pierden torneos enteros, y ni siquiera encuentran su equipo base, hoy Holland ya lo tiene, si ya no tienes tu equipo base, pues ya ni moverle.